El que se ponga de pie, mis hermanos, vamos a invitarlos a que juntos cantemos en esta noche especial El que se quede sentado Porque de verdad trae demasiada pereza y no es católico de corazón Vamos a ponernos de pie y cantamos Monico Salvista David en el Salmo 30 en su verso 12 Tú cambiaste tus lamentos en baile Así es que algo salte ha dicho En mi corazón Como dice Esto un poquito más de volumen Hay banderas y amores En mi corazón Hay banderas y amores Es Cristo, ya vive en ti En mi corazón Hay aplausos y amor Es Cristo, ya vive en mi corazón En esta noche hemos venido para saludar a Cristo Jesús Vamos a ver para Cristo Jesús una bulla Así es que como dijo San Pablo En cuanto hay un encuentro cristiano se vale saludar Así es que yo te invito en esta noche Para saludar al que está al lado izquierdo Saludar al que está al lado derecho también Saluda a tu vecino con amor y con mucha devoción Dice Saludar al que está al lado izquierdo Saludar al que está al lado derecho también En mi corazón hay saludos y amor Saludar al que está al lado derecho también En mi oración, en abrazos y amores, es Cristo que ya vive en ti. Y ahora cantamos de ti. Estaré más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Como te llamas de volumen. Estaré más arriba, que todos vean, es Cristo que ya vive en ti. Bienvenidos a todos los grupos juveniles, a presentar sus danzas para el Señor. Y esta noche vamos a cantarle, y que todos vean, 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 que todos vean. Ese gozo no va a pasar, y ese gozo no va a pasar, y ese gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. Esta unción no va a salir, 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 porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. Y ahora el pregúntate, responde bien, bien fuerte. Y a su nombre gloria, 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 así se alabra Dios. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, así se alabra Dios. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, así se alabra Dios una vez más. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Vencerí, porque él está conmigo Vencerí, porque él conmigo está Vencerí, 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 vencerí Venceremos en el nombre del Señor Danzarí, a ver, danzando para el Señor Danzarí Danzarí, 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 danzarí Danzaremos en el nombre del Señor Alabarí Alabarí, porque él conmigo está Alabarí, alabarí Alabarí, alabarí Alabaremos en el nombre del Señor Cantarí, porque él está conmigo Cantarí, 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 cantarí Cantaremos en el nombre del Señor Vencerí, porque él está conmigo Vencerí, porque él conmigo está Vencerí, 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 vencerí Venceremos en el nombre del Señor Ay, ese grito de juicio Ay, ese grito de juicio Ese grito de victoria Alabarí, alaben Alabenlo Alabenlo A Dios en tu santuario Alabenlo En el firmamento de sus poder Alabenlo Por sus hechos, por tentosos Alabenlo Por todas duras de santos Alabenlo Alabenlo Con el fragor de cuernos y con palmas Alabenlo Con citadas y con calva Alabenlo Con tambor y lejiranza Alabenlo Con mandorina de placa Alabenlo con flanquidos oloros Alabenlo con flanquidos palos Alabenlo digan los sociadores Todo lo que recibe que hoy te alabe Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos palos Alabenlo digan los sociadores Todo lo que recibe que hoy te alabe Alabenlo Alabenlo Con tantas Con trompetas Y con gritos Alabenlo 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 A Dios en su santuario Alabenlo 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 con mandorina de placa Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos palos Alabenlo digan los sociadores Todo lo que recibe que hoy te alabe Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos oloros Alabenlo con franquidos palos Alabenlo digan los sociadores Todo lo que le pide yo de la vez Reino pandillas Los llores De Cristo Adorándote 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 ¡Ese grito de júbilo! Muy bien, no se siente Vamos a seguir cantando en esta noche especial Y queremos cantarle a la festejada, ¿verdad? Vamos a cantarle a la Virgen María en esta noche muy especial Vamos a cantarle con todo el corazón también Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Saluden a María porque tanto ha trabajado por ustedes También los jóvenes vamos a cantarle con todo el corazón Y también ya los más grandes de edad también lo pueden hacer Porque también hay fuerzas todavía en el nombre del Señor Siempre vamos a tener fuerzas para danzar también Porque así vamos a venir a alabar el nombre del Señor Vamos a cantar esta preciosa alabanza Pónganse de pie y seguimos cantando ¡Bien se va! ¡Juanavistón no más! ¡Juanavistón no más! Tengo en casa mi mamá, pero mi mamá son dos En el cielo está la vida, esta mi mamá Dígalo, sé, dígalo Tengo en casa No se escucha un poco más de volumen En el cielo está la vida, esta mi mamá Las dos me entregan a mí Las dos me entregan su amor A las dos la busco y la llamo A las dos la llamo A las dos la busco y la llamo A las dos la llamo Y esta va también para todas las madrecitas de todo el mundo Y la que está en sintonía también de los rivales de Dios La radio que aleja los corazones Cuando llamo a mi mamá Ella quiere sin caigar Mi mamá del cielo viene Oh mamá, te quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella quiere sin dañar Mi mamá del cielo viene Oh mamá, te quiero yo Las dos me entregan su amor A las dos la busco y la llamo A las dos las quiero yo A las dos la busco y la llamo A las dos las quiero yo Y con este mando Seguimos glorificando A los reyes A los reyes A los reyes Y a la virgen María también porque Padre muestra Y le cantamos en el cantante Con esta voz Con esta voz a mi amor Las dos me quieren abrir Y las dos me entregan su amor A las dos la busco y la llamo A las dos las quiero yo A las dos la busco y la llamo Como anda Te quiero yo A las dos la busco y la llamo Gracias madre mía porque vamos a Jesús Y jóvenes ¿Dónde está Jesús? Aqui está María Este grito de muchos Amén. 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 Sálvame, 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 Jesús de amor. Sálvame, 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 Señor de mi alma, Sálvame, 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 Jesús de amor Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Porque solo es mi confía, es de pobre pecador A los ángeles del cielo, les voy a pedir Una ayuda de su coro, para poderme convertir Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Señor, solo estoy confío Jesús Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús de amor Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, 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 Jesús de amor Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Porque solo es mi confía, es de pobre pecador A los ángeles del cielo, les voy a pedir Una ayuda de su coro, para poderme convertir Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Porque solo es mi confía, es de pobre pecador Renomando mi vida, la misión De Cristo, adorándote Y la palabra de Dios, todo aquel que cree en tu nombre Será salvado Fuertes almas para el que vive Jesucristo vive, verdad Está en medio de nosotros Y queremos agradecerle por esa oportunidad de vivir Esa oportunidad de estar acá alamándole Porque así lo prometió Él, verdad Onde dos o tres estén congregados Yo ahí también estaré, dice Pero no habemos tres Somos una gran multitud Y queremos cantarle Queremos cantarle esta noche especial Jesús, quiero decir Lo que siento en mi corazón En mi corazón Y llorar y dolor Al venir de la cruz Oh Jesús Oh Jesús Te quiero Y te va a avanzar Yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Alamándole Y por eso te ganamos Señor Porque tus promesas son verdaderas y te cumplen Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Por eso, yo quiero decirle lo que yo siento en mi alma Adorarte Morirse, dice, comida Morirse, dice, comida Romero Alabarte Romero Adorarte 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 Morirse, dice, comida Morirse, dice, comida Romero Alabarte Romero Adorarte 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 Vamos a ver si van a cantar hermanos, gente de la boca a costa Como dice Trabajo en tieblas, perdido en la maldad Que muchas maneras cambiara mi bebé A ver, fuerte Andaba yo en tu Sí, señor Para cambiar a mi vivir Solo, solo, sí, señor Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Porque en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 16 La palabra dice La gente ha visto una luz muy grande Y nuestra luz Es Jesús sacramentado Porque Él dijo en su palabra Yo soy el camino La verdad y la vida No hay otro camino, mi hermano No hay otra vida Solo Cristo que quise la vida, mi hermano Solo es la verdad Solo es la verdad A ver, cantamos A ver, cantamos Trae un poquito más Andaba yo Cambiar a mi vivir Cambiar a mi vivir ¿Cómo dicen? A ver, cantamos En tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Menos Solo es mi vivir Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Al oír a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Mi Dios Mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Quien vivir Cristo Cristo que nos ganas, Cristo que reina, Cristo que amas, Cristo Cristo que sucede en su palabra En la casa de mi padre hay muchas moradas, hay Aunque cuando luchas, aunque con muevas, pero Cristo que sucede para el lugar y para todos Solo Cristo que sucede en el poder para rescatarnos hermanos Por eso dice esta alabanza, el Señor me levantará, el Señor me salvará, dice esta alabanza El Señor me sanará, ¿por qué? Porque Cristo Jesús, para Él no hay cosas imposibles Cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios hermanos, fuerte Un gran aplauso también al Espíritu Santo que es el dueño del amor Dios bendiga a Misión Santa, a nuestro hermano Nico Muchas bendiciones a todos los que integran a Misión Santa Un gran aplauso para ellos, es un honor para nosotros compartir juntamente a este gran ministerio Cantamos con mucha devoción, es alabanza y dice Siempre usando las palmitas Porque el Salmo 45 dice aplaude al pueblo a los dos Aclamen concúbilo El amor y el poder de Cristo Jesús Aleluya Para los que salen nunca se aprueba Canta con tu santo, dice El Señor me levantará Como dice El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Así es, el Señor Él me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Si es el Señor El Señor me levantará Telquil El Señor me levantará Como dice El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Así es, el Señor Hermanos, en este monte encontramos muchas aflicciones Pero solo el Señor tiene poder para liberarnos, para levantarnos Porque la dice en su palabra, que para el hombre es muy difícil Pero para Dios todo es posible Gracias Señor, por estar con nosotros en las huellas y en las palas Arriba las voces, que estamos juntos El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Así es el Señor El Señor me levantará El Señor me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Señor Él me levantará Gracias a Dios Hasta una próxima oportunidad Gracias Amén Gracias Aplausos 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 Jesús Aplausos 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 Sobre mi hombro, y a mí daño la opacia, que me toca, que miro, no veo a nadie, ni veo a nadie, ¿qué será? Yo siento que, alguien me toca, yo siento que, alguien me toca, yo siento que, solo a la cara no sé, Señor, yo siento que, solo a la cara no sé, Señor, ay Señor. Cuando me siento desampado, yo te invito, cuando me toque a mi lado, tú estás, y me toca, salió en tu mano, sube mi hombro, y sobe tu rostro hacia, que me toca, que miro, no veo a nadie, ni 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 veo a nadie. Yo siento que, alguien me toca, 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 Señor. Y tengo a quemada para el noco Decidió cantar A la gato Y que ahora ganan a todos los hermanos y a las hermanas ¿Qué es la noche? Vamos brincando, brincando, brincando Vamos a pisar Poder no brincar ¡Bien! 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 Te tengo gozo con mi señor Porque te tengo en mi corazón Yo te tengo gozo con mi señor Porque te tengo en mi corazón Yo siento que a quien me toca Que me abraza y me consuela Yo te tengo gozo con mi señor Porque te tengo en mi corazón Yo te tengo gozo con mi señor Porque te tengo en mi corazón Señor Jesús, nunca me dejes No me abandones que sin ti me suelo Yo te tengo gozo con mi anschalley Mi se va a llevar Mi cuerpo de receso Mihii им je baño Yo te tengo gozo con mi seno Al ramo... A ver esas palmas en esta noche Y quiero ver a todos los juguetes con el grito de jubilo A ver el grito de victoria Eso Gózalo Que el grito de jubilo Eres lo que siempre haré Lo que tanto deseo Lo que tanto yo busqué Lo que tanto deseo 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 Y ese poder tropical Vámate cantando en esa noche, díselo, vamos Eres lo que siempre adentro Lo que tanto deseo Lo que tanto yo busqué Eres aquella en mi corazón Que fue contigo y la razón De adorarte en compasión Y tú tienes todo aquello que yo solo he soñado Todo lo goce a ti hoy necesitando Que me daré en contrato Eres mi amigo, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor Eres mi amigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor, el amor Y así lo bendigo, el amor, el amor De visión santa Y gózalo mis hermanos Saludando también a todos los hermanos de la Unión Americana Gózalo Y disfrutalo del señor Y realmente quiero escuchar a todos los hermanos y a las hermanas Y al serito del juicio A ver y que vive Y a su nombre Y a su pueblo Y a su pueblo Y a su pueblo Y a su pueblo Al lado ¿Qué fue? Que vengan las palmas para el Cristo Fuerte, fuerte, fuerte las palmas para el Cristo A ver, ¿cuántos quieren seguir gozando? Que levanten las manos hacia arriba A no me sientas de mañana y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que mi alma está La gente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer Y las montañas se encuentran frente a ti, yo sé que la cruz así lo puede creer Cuando parezca como si no puedes terminar más y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando fuiste en las muertas, por favor no te detengas Porque debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá y la fe te dará fuerza entrena Que vencerás a la tiempo de avanzar, el pasado olvidar ¡Vamos todos a cantar y a celebrar! ¿Y por qué 이거를 creer? Quiero creer Oye mi hermano Lo creeré ¿hi qué eres el señor? Quiero creer Porque eres el único salvador Quiero creer Cátalo y gónsalo Quiero creer Quiero creer Quiero capa Y desde la boca goza Y solo la pues Quiero creer Quiero creer Quiero creer Quiero creer Me quedo ganando todos los hermanos con la mano arriba, con la mano arriba A ver, con la mano arriba, de lado a lado, de lado a lado Ey, eso, ey, díselo Ey, para ti señor Nuevamente cantando, dice Cuando amanezca como si no puede telear más Ey, se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie te cree, cuando te ceden las muertas Por favor no te detengas, porque debes cultivar La esperanza te hará mirar más allá En la fe te da la fuerza de ti Te vencerás, ahora es tiempo de avanzar El pasado olvidar, vamos todos a cantar y a celebrar Quédate, quédate, quédate Y por favor no te Neee, por favor Quédate, quédate Gloria al Señor, que vengan las palmas para Cristo Gloria al Señor A ver los que están contentos, que digan gloria a Dios No se oye, que digan gloria a Dios A ver si están nuestros hermanos hombres, que digan aleluya Ah solo el hermano Miguel está por aquí ¿Dónde están nuestros hermanos hombres, que digan aleluya? A ver nuestras hermanas mujeres, si se va a oír la voz ¿Dónde están nuestras hermanas mujeres, que digan aleluya? Más fuerte Demos los aplausos fuertes a Cristo Jesús, bendiciones Saludos a la cámara, que vale serio Y a todos los que nos están grabando, bendiciones Y a todos los que nos están escuchando a través de los que van de serio Con sentimientos Y a todos los que nos están grabando, bendiciones Vamos a cantarlo todos en esta noche Quiero que me acompañes y lo cantes con el corazón Vamos diciendo Vamos diciendo A ver el toro Espíritu 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 Díselo a mi hermano El Espíritu Santo, toma el conmigo de ti Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que no vienes de él Toma tú mi vida, toma tú el control Díselo, sea tu amor, sea tu amor Espero Trátalo de hermano Espero 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 No nos prenda el conto de vida, Señor Cuanto más de todo es la de ti, Señor Te alabamos Si Dios te alabamos Pero vente cántalo conmigo, mi hermano Díselo al Señor Díselo al Señor Díselo al Señor Espíritu, Espíritu Dice lo que hermano Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazte de nuevo Cada situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh 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 ¿Dónde están nuestras hermanas mujeres? ¿Cómo ven las hermanas mujeres? ¿Cumpleañeras? ¿Dónde están? Ay, chepito, ahora es verdad. ¿Dónde están las hermanas mujeres? Que levanten sus manos. Ah, por ahí están. Démosle los aplausos fuertes a nuestras hermanas mujeres. Porque hoy están celebrando 27 años. Bueno, saludos cordiales a nuestra hermana Manuela Aurelia. Así, ¿verdad? Que, bueno, no sé. Eso, seguimos. Vamos con eso. Quiero que todos se muevan bien esta noche. Escúchame, mi hermano. Dice. Hermano, si tú tienes pruebas, puestas el adiós, no se la puesta, yo hermanito, que nada puede ser. Si tú te sientes confundido, te reclamo a Dios, que hermanito yo te digo, si Dios trae solución. hermano, si tú tienes pruebas, que te reclamo a Dios, mi hermanito yo te digo, si Dios trae solución. Dame mano, dame mano, dame mano. ¡Ah! ¡Bosa! No vente cantando a quien te lo sabe Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No se lo encuentras tu hermanito, que nada fue yo Si tú te sientes confundido, me dices amadió Mi hermanito yo te digo, que otra solución Naciste en un problema, que no tenga solución Yo te veo en la montaña, la suerte o el corazón Muévete hermano, muévete en fe Que hay en tu corazón, Dios te ayudará Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No se lo encuentras tu hermanito, que nada fue yo Si tú te sientes confundido, me dices amadió Que el marito yo te diga, que Dios lo ha hecho mejor De todos los hermanos que nos están viendo por medio de la voz No se lo encuentras tu hermanito, que nada fue yo Si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios Yo te sientes confundido, me dices amadió Que el marito yo te digo, que yo no hay solución Hermana, si tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No dejes de los problemas, que consuma el corazón Muévete hermana, muévete en fe Que hay alguien en tu corazón, Dios te ayudará Hermano, si tú tienes pruebas, cuéntaselo a Dios No se lo encuentras tu hermanito, que nada fue yo Si tú eres confundido, me dices amadió Que el marito yo te diga, que Dios lo ha hecho mejor Vengan los aplausos al Rey de Reyes, señores, señores Que esta noche hayan fuertes aplausos Que van a adorar a un Dios poderoso Bendiciones ya que van a agradecer bastantemente Le que confianza a nuestros hermanos de tu comunidad Siempre le que confianza como Ministerio de Misión Santa Que van a participar por actividad Que van a cumplir los 27 años de vida Las bendiciones siempre Que van a continuar con canto para bendecir Y exaltar al Rey de Reyes, señores, señores A ver, quiero ver a todos poniéndose bien esa noche ¿Cuántos quieren danzar ya, señor? ¡Gosando! Y brincando, brincando Pero comisión santa Y despertar De mi atardecer De mi atardecer Todo el cielo me cont fijaré Y es que todo el cielo temorraré Todo se lo que ponga a él, todo se lo que ponga a él Mi vida es un objeto, mi fuerza es un gran sal Todo se lo que ponga a él Sería lento, no se hiciera el centro No se que sería feliz Y si de mi corazón no fuera él el centro Habría pasillo en mí Y es que todo se lo que ponga Todo se lo que ponga Y mi gracia es por tanto amor, Señor Todo se lo que ponga a él Mi casa, mi familia, mi corazón Todo se lo dejo a él Y todo se lo dejo a ti, Señor Porque solo tú estás en mi corazón, Padre Celestial Y no sabemos cómo pagarte A tu amor Tantas decisiones, Señor Mi bendición santa Y no sabes cómo pagarte Y no sabes cómo pagarte Y no sabes cómo pagarte Lo que ponga a él Y por todos esas mujeres están aquí Mi vida, mi tiempo, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo tengo a él Todo se lo tengo a él Todo se lo tengo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo tengo a él Y todo, todo te lo debo a ti, Señor Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo También se encuentra con su esposo Nuestro hermano Daniel Si no estoy equivocado Bueno bendiciones Viene esto para despedirnos Los santos gozan a ma Gozan a ma Gozan a ma Es como río de agua Río de agua Río de agua Viva Elicer Yo siento goza 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 mi alma Y Elicer Es como río de agua Río de agua Viva Elicer Yo estoy aquí Cristo me envió Para decirle Lo que él me dio Él me dio la mano Me envió su amor Y con su espíritu me transformó Me envió la mano Me envió su amor Y con su espíritu me transformó Y gozando Y con su espíritu me transformó Y con su espíritu me transformó Y con su espíritu me transformó